Tantas cosas que angustian mi vida Malas decisiones que hoy me hacen llorar Ya mi vida no tiene sentido Solo existo y necesito vivir Conocerte Jesús es todo lo que quiero Amarte y entregar mi corazón No quiero guardar nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Hoy me postro y clamo a tu nombre En tu palabra encuentro perdón En ti hoy descanso hace en mí un milagro Cambia mi vida, dame ser de ti Conocerte Jesús es todo lo que quiero Amarte y entregar mi corazón Mi corazón No quiero guardar nada para mí Nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Conocerte Jesús es todo lo que quiero Amarte y entregar mi corazón Amarte y entregar mi corazón Mi corazón Todo para mí Conocerte Jesús es todo lo que quiero Conocerte Jesús es todo lo que quiero Amarte y entregar mi corazón Hola querido amigo Dios te bendiga Bienvenido a este espacio Donde estudiamos la palabra del Señor Donde profundizamos en algunos temas importantes Para nuestra vida espiritual Y hoy precisamente hablaremos De algo supremamente especial De algo que nos da esperanza De algo que es el sentido O que más bien Nos permite tener un mejor sentido de vivir Y tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús La promesa que hizo nuestro gran Salvador Un tema que ha sido de grande debate Unos dicen una cosa Otros dicen otra cosa Pero que creemos nosotros Como adventistas del séptimo día Sobre la segunda venida de Cristo Eso lo estudiaremos en este momento Por eso te invito Para que allí donde estás Me acompañes Inclinando tu cabeza Para orar a Dios Y así pedirle sabiduría Pedirle iluminación Para entender su palabra Oremos por favor Querido Señor Gracias Porque tú nos hablas En tu palabra Gracias porque en ella Encontramos Toda la verdad Todo lo que nosotros necesitamos Para ser salvo Está ahí en tu palabra Gracias Vamos a abrirla en este momento Ilumina nuestras mentes Para comprender el mensaje En Cristo Jesús Amén Muy bien Querido amigo Cristo hizo una promesa valiosa Antes de salir Hacia el cielo Antes de irse De esta tierra Él prometió Algo valioso Y que cada vez Que tú y yo Enfrentemos situaciones Críticas Cada vez que estemos pasando Por momentos difíciles Debemos acordarnos Que Dios prometió Volver Y que está con nosotros Por medio de su Santo Espíritu Pero que pronto Vendrá A acabar Por completo El mal Y el sufrimiento Y es precisamente Esa promesa La que le da sentido A nuestro vivir Es precisamente Esa promesa Por la cual nosotros Estamos aquí Predicando la palabra de Dios Es esa promesa De Cristo La que nos hace Cada día Acercarnos más a Él Es esa promesa De Dios La que nos permite Estudiar su palabra Porque si Cristo No hubiese prometido Venir Entonces De que serviría Estar aquí nosotros Predicando De que serviría Hablar de la palabra De Dios Si Cristo No fuese a venir Nunca a esta tierra Si Cristo No nos fuese a salvar Para que estuviésemos orando Para que oramos Para que cantamos Para que lo adoramos Si Él no nos viene A rescatar Por eso esta promesa Es la más valiosa Que hay en la palabra Del Señor Y precisamente Como decía En la introducción Es un tema Que ha sido De grande debate Porque algunos Predican una cosa Que Jesús Antes de venir La iglesia Va a ser arrebatada Algunos están hablando Por allí Cuando de pronto Se desaparecieron Y se fueron Porque Dios Raptó a la iglesia Primero Luego quedan algunos Por allí sufriendo Pasando la prueba Otros creen En otras cosas Que Jesús viene A un lugar Y allí se posa Y va a estar allí En cierto lugar Y después Ahora si viene Para todo el mundo En fin Hay tantas teorías Respecto a la segunda Venida de Cristo Que la gente Hoy en día A veces no sabe Ni que creer Incluso tú allí Querido amigo Quizás estás pensando O no tienes Una noción clara Respecto a la segunda Venida de Cristo Pero hoy Quiero hablarte De lo que dice La palabra de Dios De lo que la Biblia Dice Respecto a la segunda Venida de Cristo Jesús Y vamos a leer Un texto bíblico Allí en Juan 14 3 Notemos lo que dice La palabra del Señor Y si me voy Y os preparo lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo esté Vosotros También Estéis Esa es la promesa Que hizo Cristo Jesús Él dijo Yo me voy Pero vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Nota bien Cuando Jesús dice esto Os tomaré A mí mismo Se está refiriendo A nosotros Es decir Nosotros tenemos que ser Igual a Jesús Para que Él pueda venir A rescatarnos Es por eso importante Entender lo que te he estado Hablando en estas lecciones Que han pasado Como es el estudio De la Biblia Como es la oración Debemos estar tan conectados Con Dios Que lleguemos a parecernos A Jesús Y cuando nos parezcamos A Jesús Entonces estaremos Siendo preparados Para que Jesús Venga Y os tome A mí mismo Dice la palabra Es una promesa valiosa Pero que también Tiene muchas implicaciones Tú necesitas Entregarte a Jesús Querido amigo Tú necesitas Tomar una decisión Por Dios Tú necesitas Tomar una decisión De entregarle Tu vida a Jesús Totalmente Para parecerte A Él Nota lo que dice Tito 2.13 Tito 2.13 Dice la palabra Mientras aguardamos La bendita esperanza La esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Esa es la forma En como nosotros Debemos considerar Esa promesa Mira como dice Tito Dice una esperanza gloriosa La bienaventurada esperanza Una esperanza feliz Dichosa Bendita Porque es que Cada quien Que recibe esta esperanza Esta promesa De Dios Entonces está recibiendo Una bienaventuranza Una felicidad Una bendición Saber Que Cristo Jesús Viene pronto Por su pueblo Y estamos viviendo En momentos En los que Ya estamos cerca A la venida De Cristo Jesús Por eso es importante Que nosotros Entendamos este tema Y entreguemos Nuestra vida a Jesús Y estemos totalmente Conectados con Él Porque Cristo viene Está a las puertas Si tú lo quieres creer Excelente Si no lo quieres creer También De todas maneras Cristo va a venir O sea Dios no depende De si tú crees O no crees Él viene Porque así lo prometió Y Él cumple Lo que promete Por eso lo mejor Es que tú creas En la promesa De Cristo Jesús Y te prepares Para encontrarte Con Él En la nube De los cielos Es algo muy especial Imagínate allí A esas familias reunidas Imagínate allí Tú Si estás Si estuviste Si has muerto Te levantas Totalmente Transformado En un cuerpo Un cuerpo perfecto No hay ningún defecto Intachable De pronto ves a tu lado Y están las otras tumbas Abriéndose Los muertos Levantándose Los otros muertos Levantándose Los que creyeron en Jesús Antes de morir De pronto ves hacia el fondo Y ves a alguien De tu familia Que está también Transformado Feliz Con vestiduras flancas Imagínate ese momento Será glorioso Espectacular Ahora levantas Tu vista al cielo Y ves allá Una nube Cristo Jesús Veniendo Con miles Y millares De ángeles santos ¿Te has imaginado Ese cuadro tan hermoso? Esto es lo que nos debe Motivar A estar entregados A Dios Porque Él viene A esta tierra Él viene pronto Por ti Él viene pronto Por mí Por eso es que Él nos dice Que debemos estar Preparados Si Jesús prometió Es porque Él lo cumplirá Porque Jesús Hasta el momento Ha cumplido Todo lo que ha prometido Y pronto vendrá A esta tierra Pero La pregunta ahora es ¿Cómo vendrá Jesús? Si Él vendrá Pero ¿Cuál será la forma? ¿Será que nosotros Antes de que Él venga Seremos arrebatados Y nos llevará al cielo? ¿Será que Jesús Llegará hasta algún lugar Y allí se quedará Y no vendrá ¿Cómo vendrá Jesús? Es una pregunta Que quizás haya en tu mente Pues vamos a responderla A la luz de la palabra de Dios Acompáñame a Mateo Capítulo 24 Versículo 30 Dice la palabra de Dios En qué forma Él regresará Entonces Aparecerá La señal Del Hijo del Hombre En el cielo Nota bien La señal Del Hijo del Hombre Y todas las tribus De la tierra Harán lamentación Cuando vean Al Hijo del Hombre Venir sobre las nubes Del cielo Con poder Y grande Gloria Amén Con poder Y grande Gloria Hoy en día El ser humano Está adorando A un niño Que quedó niño Y están adorando Al niño de Dios Otros adoran A un hombre Que quedó crucificado Y están adorando A ese crucificado Pero Jesús No se quedó niño Jesús no se quedó crucificado Jesús no se quedó muerto Jesús Fue un niño Creció Fue un joven Fue un adolescente Fue un adulto Murió Entregó su vida Por ti y por mí Resucitó Ascendió al cielo Y pronto vendrá Con poder Y grande Gloria No vendrá Como un carpintero Como vino la vez pasada No Ahora vendrá Con poder Y gloria A pagar a cada uno De acuerdo Hayan sido sus obras Él vendrá Con todo su esplendor Él vendrá Con todo su fulgoto Con todo su poder Con toda su gloria Vendrá rescatarte A ti Si tú le entregas Tu vida Vendrá llevarte A ti Si tú estás entregado A él Totalmente Cristo Jesús Vendrá Las nubes de los cielos Se llenarán De ángeles Las nubes de los cielos Brillarán Con una luz Más brillante Que la luz del día No sé si hayas visto Imagino que sí Esa luz Que sale De la soldadura Cuando alguien Está soldando Algo Esa luz Es bastante brillante Más brillante Que la luz del día Porque a veces Se mira muy clara Pero imagínate La luz Que viene De la gloria De Dios Es más brillante Que incluso Esa luz De la soldadura Es muchísimo brillante Es muy brillante Imagínate ahora Jesús en el cielo El cielo Totalmente Lleno de luz La luz Que emana Del trono de Dios La luz Que sale De Jesús Esa luz Resplandecerá Sobre toda la tierra Que maravilloso cuadro Por eso te invito Para que estés Entregado a Jesús Nota lo que dice Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 7 Cuántos verán Su glorioso venimiento Dice el texto bíblico He aquí Que viene Con las nubes Y todo Ojo Lo verá Y los que lo Traspasaron Y todos Todos los linajes De la tierra Se lamentarán Por causa De él Si Amén Cuántos verán A Cristo Jesús Entonces Todo ojo Lo verá Porque todo aquel Que rechazó A Jesús Tendrá que darse cuenta Que no rechazó A cualquier persona Que no rechazó A alguien Que imaginario Como dicen algunos Es que ustedes Los cristianos Están alabando Adorando Adorando a un ser Imaginario Un personaje Que alguien En cierta ocasión Se creó Y quiso entretener A la gente Entonces empezó A escribir un libro Allí con historias Con fábulas Con anécdotas Y todo el mundo De allí en adelante Empezó a creer En esas fábulas En esas teorías De ese personaje Y ahora todos Tienen un amigo Imaginario Dice que se llama Jesús Dice que es un Dios Pero no En ese momento Todo el mundo Se dará cuenta Que Jesús Es un Dios Real Y allí Harán lamentación Por él Porque no le entregaron Nunca su vida Y allí estarás Quizás Querido amigo Ojalá que no te tenga Que pasar Esa situación Pero si no te decides Por Cristo Jesús Allí estarás Lamentándote Diciendo ¿Por qué no le entregué Mi vida a Cristo? ¿Por qué me tuve que Dejar llevar Por las cosas De este mundo? ¿Por qué me tuvo Que faltar la decisión? ¿Por qué? Cuando estuve cerquita Ya lo iba a hacer Y no me decidí ¿Por qué? Porque es que No sé Hubo tantas cosas allí No querido amigo Tienes que ahora Decidirte por Jesús Porque pronto El cielo se abrirá Y Cristo aparecerá En las nubes Para llevarte a ti Y llevarme a mí Si tan solo Le hemos entregado Esta vida totalmente ¿Quieres verme en el cielo? Pues entonces Tienes que hacer Planes para ir Porque con toda seguridad Por la gracia de Dios Estaré allí Alabando a mi Señor Mira lo que dice El texto bíblico El Mateo capítulo 16 Versículo 27 ¿Por qué vendrá Jesús? ¿Cuál es el objeto De la venida de Él? Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria De su Padre Con sus ángeles Y entonces pagará A cada uno Conforme hayan sido Sus obras Aquí viene Jesús Viene a pagar A todos De acuerdo Hayan sido Sus obras Si tus obras Fueron buenas Entonces Cristo Te vendrá a pagar Conforme a tus obras Ahora No quiere decir Que si tú haces cosas buenas Entonces por eso Te vas a salvar No Hay un número De cosas allí Que se combinan Pero Cristo Viene a pagar A cada uno De acuerdo Hayan sido Sus obras Pero esas obras Tienen que ir Combinadas con la fe Porque lo que te salva a ti Es la fe En Cristo Jesús Todo aquel Que entregó su vida A Dios Todo aquel Que adoró al Señor Que leyó la Biblia Que estuvo entregado a Él Podrá verse allí Con Cristo Jesús En la nube de los cielos ¿Qué sucederá Con los muertos justos? Dice el texto bíblico Primero de Tesalonicenses 4, 13, 16 Nota bien Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen El Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Entonces los muertos en Cristo Resucitarán Primero Nota bien Los muertos en Cristo ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Pues aquellos que antes de morir Entregaron su vida totalmente al Señor Más adelante Cuando tengamos que hablar Acerca del estado de los muertos Explicaremos un poco más Pero las oportunidades Existen Cuando tú y yo estamos vivos Cuando una persona muere Ya no tiene nada que hacer Ya no podemos cantar Ya no podemos orar Ya no podemos hacer nada Por esa persona Porque sus oportunidades Terminaron Y los muertos en Cristo Son aquellos que antes de morir Le entregaron su vida Totalmente al Señor Que antes de morir Dedicaron su vida Al servicio de Dios A leer la Biblia A orar A cantar A inclinar su vida De acuerdo a los preceptos divinos Estos son los muertos en Cristo Y cuando venga el Señor Esos muertos en Cristo Se levantarán primero ¿Para qué se levantarán? Para ver a su Rey A ese Rey Por el cual estuvieron andando Sus vidas A ese Rey que adoraron Lo verán Y ahora se gozarán Será grande alegría ¿Te has imaginado ese cuadro? Allí las tumbas abriéndose Los muertos levantándose Esas personas que sufrieron Que pasaron tormentas Y algunos de ellos Tuvieron que morir De manera dura Trágica Algunos mártires quizá Allí se levantarán Para ver a su Redentor ¡Qué felicidad! No te pierdas ese momento Querido amigo No te pierdas esa oportunidad Conságrate a Cristo Jesús Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.17 Ahora, estaba hablando De los muertos en Cristo ¿Qué ocurrirá con todos los justos? Dice el texto bíblico Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes de los cielos Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Aquí hay un concepto clave Dice el texto bíblico Que todos seremos arrebatados Juntamente con ellos ¿Cuáles ellos? Pues los muertos en Cristo Que se levantan Ellos y los vivos justos Porque en ese momento Habrán unos justos vivos Que no conocieron la muerte Ellos verán a los justos muertos Levantarse de sus tumbas Y entonces se unirán a ellos Y se elevarán Entonces aquí rompemos Aquí destruimos La Biblia destruye El concepto del racto secreto Como dicen allí algunos Que antes de que venga Jesús Algunos serán arrebatados La iglesia será arrebatada Y se irá con Jesús No Porque aquí es cuando sucede El verdadero arrebatamiento Cuando Cristo Jesús venga Los muertos resucitan Entonces se levantarán Y dice el texto bíblico Que verán al Señor en el aire Y lo recibirán allí en el aire Pero en ese momento No antes Ni después Es en ese momento Cuando todos serán transformados Y levantados al cielo ¿Y qué sucederá con los demás? Pues no se levantarán Porque no quisieron aceptar A Cristo Jesús Tendrán que esperar Un periodo de tiempo Para luego levantarse Pero después explicaremos Esa parte Pero desde ya te digo Tú debes estar entregado a Dios Si quieres hacer parte De los justos Que se irán con Cristo Jesús Al cielo Ese será un cuadro maravilloso también Los muertos levantándose Los justos siendo transformados En un abrir y cerrar de ojos Quizá tenían sus vestimentas sucias Porque tuvieron que estar huyendo Pasando momentos difíciles Algunos tal vez sin comer Cansados Ahora en ese momento Una luz los cubrirá Y serán transformados Vestiduras blancas Las manchas que tenían En sus cuerpos Las arrugas Las cicatrices que tendrían En ese momento Son quitadas totalmente Porque tendrán Una vestimenta perfecta Una piel perfecta Impecable Qué maravilloso será Trata de imaginarte Para que nada Te haga detener De la decisión Que tienes que tomar Por Cristo Jesús Muy bien Ya sabemos todo eso Que Cristo Jesús Prometió volver Y que así será Que Él vendrá Por ti y por mí ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos Porque la Biblia no lo dice No podemos decir Yo creo que Jesús Viene por ahí Dentro de unos dos años No, eso no se puede decir Porque la Biblia No indica La Biblia dice Y ya leímos un texto bíblico Donde dice Que en ese momento Aparecerá en el cielo La señal Del Hijo del Hombre La señal de Jesús O sea La señal de la venida De Cristo Es cuando aparezca Esa nubecita en el cielo Que dice la Biblia Antes lo que vemos Son señales Eventos Del tiempo del fin Pero de la venida De Cristo Jesús Solo hay una señal No podremos decir Entonces Es que por eso Es que Jesús Ya dentro de un año Viene No, eso no se puede afirmar No se puede comprobar Con la palabra de Dios Por eso allí Hay que guardar silencio Y más bien pensar Que Cristo está Muy cerca ¿Qué tan cerca Sabemos? ¿Qué tan cerca está? No sabemos Pero muy cerca Sí está No tenemos evidencias Claras Para dar una fecha A la venida de Cristo No los hay Ni claras Ni oscuras No hay ninguna evidencia Por eso debemos creer Que Cristo está Muy cerca Ya lo sabemos Ya sabemos Que los muertos En Cristo Se levantarán primero Ya sabemos Que los justos Serán transformados Y todos juntos Se irán Y recibirán a Jesús En el cielo Ahora ¿Qué debes hacer Querido amigo? Yo te voy a leer Algunos textos Que te indicarán Qué hacer Mira lo que dice Segunda de Timoteo 4.8 Dice la palabra de Dios Amar la venida de Jesús Eso es lo que debes hacer Por lo demás hermanos Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que aman Su venida No está bien A todos los que aman Su venida Así que lo primero Que tú debes hacer Amigo Es amar la venida De Cristo Jesús ¿Y qué es amar La venida de Cristo Jesús? Para ti ¿Qué significa amar a alguien? Bueno Cuando tú amas a alguien Estás dispuesto a hacer Todo lo que ese alguien Te pide Tú haces muchas cosas Incluso hasta absurdas A veces Incluso hasta ilógicas Por amor ¿Cierto? Haces cosas Cuando tu novia Tu esposo Te pide algo Y tú estás totalmente Enamorado De esa persona Haces las cosas Que si no estuvieses Enamorado No las harías Algunos hombres Se van a la cocina Y lavan Cuando no lo harían Si no estuviesen enamorados Otros hacen Cosas extraordinarias Porque el amor Los motiva Porque el amor Los mueve El amor es algo Tan bonito Que transforma A las personas Ahora Amar la venida De Cristo Jesús Es hacer eso Precisamente Hacer todo Lo que Jesús Nos pide Si Jesús te dice Vete por este camino Tú te vas Porque amas La venida de Cristo Jesús Si Jesús te dice Guarda este día Tú lo haces Porque amas La venida de Cristo Jesús Si Jesús te dice No comas esto Tú no lo comes Porque amas La venida de Cristo Jesús Y si tú amas La venida de Cristo Jesús Entonces Jesús Vendrá por ti Lo dice Pablo No lo estoy diciendo yo Lo dice Pablo Así que lo primero Que debes hacer es Amar La venida De Cristo Jesús Segunda cosa Que tú tienes que hacer Mira lo que dice La Biblia Allí en 1 de Juan 3.3 Tienes que prepararte Para estar listo Y todo aquel Que tiene esta esperanza En él ¿Cuál esperanza? Pues la venida De Cristo Jesús Todo aquel Que tiene esa esperanza Se purifica A sí mismo Como él Es puro ¿Cómo te puedes purificar Tú querido amigo? Tal vez te estés preguntando Pues por medio De la sangre De Cristo Jesús Si confiesas Tu pecado Dios Es fiel y justo Para perdonarte Y limpiarte De toda iniquidad Así que ahí Te puedes limpiar De los pecados Ahí puedes Purificarte No es que tengas Que pagar Cierta cantidad De dinero Para recibir Perdón No No es que tengas Que caminar Cierto periodo De tiempo O cierto Lazo De terreno Territorio Para poder recibir Un perdón No No es que tengas Que subir Arrodillado Una escalera O algo No No tienes Que hacer Nada Solamente Tienes que Arrodillarte Y pedirle Al Señor Que te perdone Y él te perdona No tienes que decirle A ningún ser humano Perdóname No Porque el ser humano No tiene capacidad Para perdonar Solamente tienes que Ir a Jesús Dice el texto bíblico Y purificarte En la sangre De Cristo Jesús Porque él Es quien te purifica Tercera cosa Que tú tienes que hacer Mira lo que dice El texto bíblico Mateo 24 14 Tienes que ayudar En la predicación Del evangelio Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin Una misión Grande Que tú y yo Tenemos Es predicar La palabra De Dios Predicar El evangelio Eso es lo que Debemos hacer Debemos amar La venida de Cristo Debemos Purificarlo Debemos Consagrarnos A Dios Debemos Predicar Su palabra Por todo El mundo Por todo lugar Debemos hablar Que Cristo Jesús Viene Pero el primer lugar Donde debemos predicar Es aquí En nuestra mente Porque a veces Hablamos a los demás Y le decimos A los demás Haz esto Haz aquello Pero nosotros mismos No estamos haciendo eso Por eso el primero A quien debes Predicarle Es a ti mismo Y si tú lo haces Entonces estás preparando Para verte con Cristo Jesús Ya sabes que eso Es lo que tienes que hacer No hay otra cosa Solamente eso Mira que aquí no dice Que tienes que pagar dinero Mira que aquí no dice Que tienes que caminar Cierto terreno De rodillas O cargando algo Para poder ser salvo Mira que aquí no dice Que tienes que ir a un lugar Y decirle los pecados tuyos A una persona Para poder ser perdonado Y después ser salvo No, no dice eso Porque la Biblia No habla de eso Aquí dice de algo Que tú tienes que hacer Y es creer Profundamente En Cristo Jesús Ahora ¿Qué decisión Debes tomar? Y es aquí Donde yo quiero hacerte Un llamado especial Porque de nada sirve Que tú sepas las cosas Porque de nada sirve Que tú tengas claro Los conceptos bíblicos Respecto a la venida De Cristo Jesús De nada sirve Que tú lo sepas Si no tomas una decisión Por el Señor De nada sirve Hay muchas personas Que se perderán Sabiéndose incluso Hasta casi de memoria La Biblia Pero se perderán Porque de nada sirve Saberse la Biblia De memoria Si no aplican Si no obedecen La palabra del Señor Por eso tú Querido amigo Allí donde estás Debes tomar una decisión Por Cristo Jesús Dice este texto Mira lo que dice allí Creo en el segundo Advenimiento De Cristo Jesús ¿Tú lo crees? ¿Quieres prepararte Para estar con Él En el cielo? Si lo quieres Si así lo quieres Yo te invito Querido amigo Para que tú le entregues Tu vida a Cristo Jesús Busca a tu pastor Busca a tu amigo A la persona Que te compartió Este link A la persona Que te invitó A ver este tema Búscalo Dile Yo quiero Entregarle mi vida A Cristo Porque ya entendí Que de nada sirve Estar luchando En esta vida Solo De nada sirve Estar andando En esta vida Cuando sé que al final Voy a morir Y todos van a morir En algún momento Y tenemos que perdernos Aquellos que no aceptamos A Cristo Jesús Entonces yo quiero Y estar reuniendo Y estar reuniendo Su ejército Y quiere que tú Seas parte De su ejército Por eso te está atacando Pero tú debes acudir A Jesús Porque Él te puede ayudar No lo dudes más Para pedirle que nos dé fuerzas Dale la oportunidad Nos vemos en la próxima lección ¡Gracias! ¡Gracias! Las cosas que angustian mi vida Malas decisiones Que hoy me hacen llorar Ya mi vida No tiene sentido Solo existo Y necesito vivir Conocerte Jesús Jesús es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón, no quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y llamo a tu nombre, en tu palabra encuentro perdón, en ti hoy descanso, haz en mí un milagro, cambia mi vida, dámese de ti. Conocerte Jesús es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón, no quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte Jesús es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. Mi corazón no quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte Jesús es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón, no quiero guardar nada para mí. Conocerte Jesús es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón, no quiero guardar nada para mí. Gracias por ver el video.